Gobierno Autónomo Municipal de Potosí Gobierno Autónomo Municipal de Potosí Revolución Municipal en marcha El día miércoles 18 del presente mes se llevará a cabo el primer festival municipal Inti Raimi, dividido en dos partes La parte agrofestiva comenzará a las 2 de la tarde con la Feria Gastronómica Andina Exposición de Textiles Andinos Concurso de Yallahuas de los principales cultivos de la región y de conjuntos autóctonos La parte ritual empezará a las 5 de la tarde con un programa cultural especial en honor al Padre Sol con la actuación del Conjunto Internacional Bola Suriana de México El primer festival municipal Inti Raimi se desarrollará en la Plaza Simón Bolívar Es una invitación del Dr. René Joaquino Cabrera Honorable Alcalde Constitucional del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí